Él nació en pesebre de paja mostrando Que siendo un rey, su realeza estaba en su sangre Y aunque se despojó de su trono y su gloria dejando En esta hablo nacía un bebé, el Hijo de Dios Esto es Navidad, toda la tierra se viste de luces Celebrando el nacimiento del Hijo de Dios Esto es Navidad, con alegría te canta tu pueblo Hosana al Rey, Hosana ha sido el Hijo de Dios Esto es Navidad Nació en pesebre de paja mostrando Que siendo un rey, su realeza estaba en su sangre Y aunque se despojó de su trono y su gloria dejando En esta hablo nacía un bebé, el Hijo de Dios Esto es Navidad, toda la tierra se viste de luces Celebrando el nacimiento del Hijo de Dios Esto es Navidad, con alegría te canta tu pueblo Hosana al Rey, Hosana ha sido el Hijo de Dios Eso es Navidad En su trono, en su trono se despojó En pesebre de paja nació Por amor en la cruz, en su trono se entregó Dios su vida, el Hijo de Dios Esto es Navidad, toda la tierra se viste de luces Celebrando el nacimiento del Hijo de Dios Esto es Navidad, con alegría te canta tu pueblo Hosana al Rey, Hosana ha sido el Hijo de Dios Esto es Navidad Amén Amén